Hola, buenos días mis señoras hermosas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este, mira, ahora vamos a hacer otros dos collares de graduación que todavía me están pidiendo y gracias a Dios todavía tengo cosas para hacerlos. Pues aquí vamos a empezar, ¿ok? Y los quiero terminar rápido. Van a ser dos collares para Gabriel y para otro niño. Mira, aquí tengo los ovillos que necesito blanco y amarillo para coser si se ocupa. Aquí tengo alfileres que a veces ocupo para empezar. Aquí tengo las placas que voy a usar una amarilla y una azul. Aquí tengo el dinero, ya doblé unos. Aquí tengo el demás, una regla por si ocupo. Las cositas que le pongo de graduación a veces, mira. Y las ligas, aquí tengo ligas, aquí tengo el glue, la pegadura, las cositas estas otras que le voy a poner también. Aquí tengo las letras y números que van a llevar. Aquí tengo, los dos van a ser amarillo con azul. Mira, y aquí están las, las medidas que a veces siempre están preguntando que, que número, que, que ancho está. Aquí tengo la pegadura como ya dije y aquí pues tengo todo lo, lo que voy a ocupar. Entonces, también aquí tengo tijeras, entonces ahorita vamos a empezarlos porque quiero terminarlos hoy y espero que sea rápido. Ok, pues mira, aquí vamos a empezar. Voy a dejar una cuarta, allá así, para hacer el nudo y empezar, ok. Mira, nomás le das vueltita así. Ok, mira, entonces así va a quedar el nudo bien apretadito, que lo dejes, que te quede bien apretadito y tú lo acomodas. Entonces, ya agarras un listón y el otro de acá de encima. Entonces, este lo vamos a acomodar ahí así. Y este otro, entonces este lo metemos aquí y dejas este que quede bien apretadito aquí así. Es fácil, a veces sí se nos hace un poquito difícil, pero mira así. Yo lo detengo con, con un alfiler aquí así como siempre les digo. Ahí así, entonces pues ya vamos metiendo el otro aquí así, mira. Mira, aquí ya, ya le seguí al, al tejido y aquí vamos. Si lo haces de esta manera así como lo estoy haciendo ahora, porque todo el tiempo le doy para acá, pero ahora lo estoy haciendo hacia arriba, queda, queda diferente el tejido y ahorita lo vas a ver. Ahora lo quiero así diferente, mira. ¿Ves? ¿Cómo queda? Siempre nos queda de este otro lado, pero me gustó mucho así. Entonces, así vamos a seguir y voy a empezar el otro porque los quiero terminar juntos los dos. Mira, aquí vamos a empezar el otro collar, le dejas una cuarta de, de lo largo para empezarlo y así haces el nudo como te quede. Así se hace el nudo, mira. Ahí está la cuarta, ahí está la cuarta de, de largo. Voy a medirlo en centímetros, a ver cuánto es. Entonces ya esto lo acomodas bien aquí así y ya empiezas el, el este, a tejerlo. Que va a ser así, puede ser este adentro o el otro, como tú quieras hacerlo. Él lo, viene siendo lo mismo, mira, ahí así. Entonces yo siempre lo, lo, lo detengo con un alfiler para que no se me vaya a desbaratar, a, oye así. Entonces este lo haces así para este lado. Lo vas tejiendo, mira. Mira, aquí así lo metes, jalas este y así vamos a empezar, ves, que te quede apretadito. Ahí así. Ahí así, entonces ya vamos a meter este aquí así porque lo quiero también igual de tejido que este otro. Y mira, así se empieza y así va quedando. Este le das hacia arriba. Que se acomode bien y si te queda flojo, solamente lo ajustas aquí. Y ahí vamos, ves. Aquí va. Mira. Mira, mira, qué bonito va a ir quedando. Y voy a terminarlo los dos en, los dos juntos. Mira, ahí va. Ok, ya, al ratito nos vemos ya que le haya tejido bastante. Mira, aquí ya terminé este, uno de los collares. Entonces ya solamente voy a dejar, voy a cortar este pedazo para, como este pedazo más o menos voy a dejar para ya hacer el nudo. A ver cómo nos queda. Entonces, aquí así, ya nomás saco este aquí así. Aquí así. Ahí así. Y este lo junto para acá. Mira, aquí así voy a hacer ya el nudo. Para que, para terminarlo ya. Para darle la, lo terminado aquí. Mira, aquí ya quedó el nudo. Aquí ya los emparejé de un nudo al otro, que estén parejitos. Entonces, aquí, aquí está la medida. Eso voy a cortar. Y así me van a, me quedaron, ves. Eso es lo largo. Ahorita le, voy a cortar esto aquí así. Para que quede como. Los cuatro, les vas a dar una cortadita así. Y esos para este lado, a ver. Sí. Ahí así también. Ahí estuvo. Mira, aquí como ya terminé este de tejerlo. Ya le di el largo. Ahora voy a, a terminar este. Hasta que lo termine. Casi cuando lo esté terminando, les voy a mostrar otra vez. Ok. Mira, aquí ya estoy terminando de, de tejer este otro collar. Y ya aquí lo voy a terminar, ok. Nomás voy a dejarle también, el largo a los, como esta, la otra orilla. Como esta, mira. Aquí le voy a dejar este largo, que viene siendo una cuarta de listón. Entonces, aquí lo voy a, lo voy a poner, esto y a poner la cuarta aquí así. Este pedazo le, le voy a cortar aquí así. Este lo voy a meter para acá. Ahí así, mira. Que me quede ya así. Entonces, ahora este aquí. El largo. Aquí así. Ahí está. Mira, aquí los voy a juntar y le voy a hacer el nudo. Para que me quede el nudo aquí así. Lo haces así, lo pasas para este lado. Ahí se me anda haciendo un poquito. Déjame acomodarlo y ahorita te, te muestro. Ahí viene, ahí viene. Aquí. Que te quede mero arribita. Ahí está. ¿Ves? Mira, aquí ya voy a pegar la placa de la clase 2024. Ahorita que termine de pegarla, te digo, de coserla. Mira, aquí ya voy a pegar esta otra cosita aquí. Para que nos vea bien bonito este collar. Ahorita te muestro cómo queda. Mira, aquí ya vamos a empezar a pegar los billetes. Para luego pegar las letras. Ahorita te muestro ya que lo termine, ¿ok? Mira, aquí ya estoy pegando las letras. Mira, aquí ya estoy terminando de pegar el último número. Mira, ya pegué el nombre y los números. Y aquí le voy a pegar esta cosita, esta batita de graduación. Para que todavía se vea más bonito este collar aquí a este billete. Se lo vamos a pegar. Mira. Mira, qué bonito quedó. ¿Ves? Bien bonito, bonito que quedó. El otro todavía me le hace falta una letra, pero ya está terminado. Mira, mis señoras hermosas, qué bonito me quedó este collar de graduación de la Universidad de Irvine o Irvine, algo así de allá, de aquel lado de Los Ángeles. Estos son los colores azul y amarillo, color gold. Y pues estoy bien contenta porque pues quedó bien bonito. Y luego me han mandado hacer de las universidades. Y pues me da mucho gusto que me estén llamando, mandando mi texto para que les haga los collares. Entonces, parece que les están gustando así este estilo. Y pues estoy muy contenta. Así que mis señoras hermosas, ya les estoy dejando los videos de cómo se empiezan, cómo se hacen hasta el empezario o hasta el final. Y quiero que aprendan a hacerlos bien hechecitos así como pienso que los hago yo. Que quedan bien hechecitos. Bien limpiecitos, bien hechecitos. Pues mis señoras hermosas, suscríbanse a mi canal, denle like, compártenlo, comenten en mis trabajos. Y pues aquí nos vemos en el próximo video y pues muchas gracias.